Si yo pongo, por ejemplo, en Google, random skin generator for night, que es algo que ya hacía, por ejemplo... ¿En qué juego hacía yo esto? Pongo esto aquí de repente... ¡Oh! Te pone el outfit, la mochila, el pico, el ala delta, la estela y la pantalla de carga. ¿Qué os parece si grabamos un skin random generator? Es decir, le doy pa, 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 pu, pu. Y lo que salga, me lo pongo como prácticamente va a ser difícil que salga algo que no tenga. Bueno, puede ser. Joder. ¡Ocean! ¡Pum! La T. Creo que es la única skin que no tengo. Voy a mirar bien porque siempre se me da fatal mirar la skin que estoy buscando y si vosotros la estáis viendo en el vídeo y luego me decís que estaba ahí, pues la verdad que os vais a cabrear un poco conmigo y con razón. Mira que me he dejado dinero en este juego, es increíble y ahora no tiene, no tiene ni cuenta ese skin. Me siento como de mierda, está en la tienda. Obviamente no. Muy bien. Le damos de nuevo. ¡Sorpréndeme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí que es verdad que la skin que me salga me va a dar muchísima suerte. Por eso está costando. ¡Ay! La tengo. ¿Por qué? Porque cuando salieron las skins... O a lo mejor no. Espérate, espérate y no corras. Las que me dieron fueron las de fútbol americano. Pero las de fútbol, las de shocker, estas no me las dieron. Me jodería, me jodería. ¿Es esta? No me jodas que tampoco la tengo. No me lo puedo creer. De fútbol solo tengo esta. ¡Y esta! ¿Qué pasa, tío? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que iba yo aquí de visto. Que pensaba que tenía todas las skins. Y me estoy comiendo un zurullaco bastante gordo. ¡Gracias! ¡Dios mío! La cabeza de tomate. Esta sí que la tengo. Vamos, esta es de las míticas. De las que no cambiaba en mi cuenta jamás. Y esta la tengo que tener sí o sí. A ver, tomatoide. ¿Dónde estás? Tomatoide. Tomato. Estoy muy ciego, chicos. Seguramente la tengo literalmente al lado y no la veo. Tomatoide. ¿Dónde estás? Que lo está viendo todo el mundo. Menos yo. Six and a half hours later. Hay que ser mierda. Hay que ser mierda para tenerla en favoritos. La mochila. Gracias. La tengo. El pico. Gracias. Lo tengo. O el ala delto. No sé qué decir de Season 3 Tier 39. Lo tengo. Los rollos de papel. Y por último, la pantalla de carga. Lo más importante. Lo tengo todo. Vamos al lío. Esta va a ser la skin que ha elegido el juego. Para que me dé una suerte bestial. Y reventemos a todo el mundo. Porque todos vosotros. Estáis completamente muertos. Bueno, amigos. Pues aquí están. Haciendo esta voltereta felina. Uy, que me voy para atrás. Pero aquí estoy. Increíble. A ver, si el random skin generator me lo ha puesto. Es porque es una skin con la que yo voy a reventar. Porque el juego sabe que se me va a dar realmente bien. Por eso me la ha dado. Así que vamos a ver si es totalmente cierto. O de coño miedo. Oh, ya sé dónde voy a caer. Si es que no puede ser de otra forma. Tomatoide. Templo, toma. Una capa. Un papel. Es un tomate que además es mago por el pico. Es un poquito extraño. Y en la la delta no es el mejor del mundo. Pero a veces el negro es la mejor opción. Ya lo sabéis. Hace la tontería esa despliega de la delta. Voy a llegar 14 minutos tarde. Ay, mi hermanito. Perdón. Ay, mi hermanito con los tenedores en la cabeza. ¿Qué te ha pasado? Oye, oye, oye. Oye, oye. Cofre ya, eh. ¿Pero qué es esto? ¿Estoy jugando en modo de juego sin cofres? De hecho, de hecho, de hecho. Para que nos dé algo muy bueno a este cofre. Mira lo que voy a hacer. Tú. Dame algo increíble. ¿Alguien se va a quejar de esto? Si alguien se va a quejar, que lo diga ya. Porque para mí, un fusil gris y un sorbete es un cofre de... Madre. Estoy nervioso porque es la primera vez que hago el random skin generator en este juego. Lo podría decir en español, ¿no? Pero es que me gusta parecer pro ahí hablando inglés. Es cuando lo máximo que sé decir es... Sí, me da que debería controlarme los gilipollas que soy a veces, ¿eh? Hay una posibilidad tan, tan pequeña de que esta partida me salga mal. O sea, me saldrá mal. Si yo juego mal, si juego mal, evidentemente la perderé, ¿no? Y tal. Pero voy a tener suerte, ¿sabes? Esa suerte que siempre añoramos y que prácticamente nunca nos acompaña en este juego. Gracias al random skin generator lo tendremos. Fuera, coñas, la combinación me gusta. No está conjuntada. Además, no poder de colores. De llevar, pues, a lo mejor una capa roja. O un pico rojo, pero está guay. En el momento que yo tengo 10 mini escudos, pero no un escudo de 50. Es cuando digo, por favor. Vale. Es un poco raro esto de llevar el fusil gris y la escopeta legendaria. O sea, es como el peor fusil que puedo llevar. Y luego la mejor escopeta que puedo llevar. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Amiguito! A ver si con un cargador te puedo reventar el avión. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Está lo que está. Mira qué jugada le voy a hacer, ¿eh? Mira qué jugada le voy a hacer. La jugada sería un poco rara. Me tiro el sorbete y ya me pongo a tope. No es vida al instante, ¿sabes lo que te quiero decir? Es vida un poquito después. Pues eso, me jode un poco. Hola, hola. Hola, hola, caracola. Eso. Espérate, espérate, espérate. Lo hago, lo hago. ¿Estás esperando? ¡Un tomatoide! No me lo puedo creer. Es un tomatoide como yo. Así. Vale, muertísimo. Tomatoide contra tomatoide. Ha tenido que ganar el rey de los tomatoides. Sí, señor. Y ahora nos vamos. Ahí está con la cama elástica. Así es que no podríamos haber hecho mejor jugada, chicos. Me estoy flipando un poco, ¿eh? Me va a dar a pegar un tiraco. Uy, 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 uy. Bueno, pues nada. Camuflaje disco. Discotec. Y vamos a... Vamos a bailar un poco. Vamos a elevarnos por los cielos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ha salido un poco raro el altercado. No me quiero quedar aquí, no me quiero quedar aquí. Vamos, ayúdame. ¿Qué es? Hola. Ha sido un poquito extraño. De hecho, no lo he disparado al instante. ¿Cómo? Esperando. ¡No! ¡Ay, buguero! ¡Ay, buguero! Que te he visto ahí ya dándole caña. Ah, que está debajo. Hola. ¡Uh! Claro, por eso no he volado con el coche porque había aquí una persona y es que el coche me ha llevado justamente donde estaba el enemigo. ¿Veis lo que os estoy diciendo de tener suerte en las partidas? Que fuera coñas se está cumpliendo. Muchas gracias, Tomatayden. Me está gustando hacer este random skin generator 3.84910. Podríamos irnos con el coche normal. Llegaríamos perfectamente sin tener que hacer ninguna tontería. Pero ya sabéis cómo somos, chicos. Nos gustan los retos. Nos gustan los desafíos. Y vamos a leer. Ay, 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 ay. Lo hacemos bien. Lo hacemos bien. Lo hacemos bien. Lo hacemos bien. ¡Ay! Estamos volando. Estamos volando. Estamos volando. Cada día me sale mejor esto. Hasta que me parto las piernas. ¡Dios mío! Me rayo más cuando no le ha entrado ninguna bala. ¿Qué haciendo esto? Te lo digo de verdad. Es que este enemigo no sabe que yo llevo la skin que más suerte me va a dar. Esta escopeta es muy rara, ¿eh? Lo mismo te quita 100 de vida. No te quita una jodida. Llevas un AK, ¿eh, bro? Ten cuidado. Hacemos así. Hacemos así. Me voy por aquí. Me voy por aquí. ¡Ay, Dios mío! Y me tengo que quedar aquí justo en la planta baja. Let's go. Let's go. Be happy. Be happy. Be happy. Be happy. Be happy. Me estoy quedando súper rayado. No puedo creer. Esto no puede estar pasando. 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 Lo matamos. Nos dedicamos, sinceramente. Un saludito a todos los que me acompañaron. Con razón estaba disparando solo con el AK. Si la tenía en versión legendaria. Te vas ya de aquí o mueres. No sé cómo realmente explicártelo, tío. Sí que es verdad, tío, que con el gancho tengo menos práctica que con las... Eh, fuera coñas. Estamos cerca de la victoria. Sí que es verdad que llevo tres kills. Pero es que es el primer episodio de Random Skin Generator. ¿Qué queréis? ¿Que ganemos con 28? Podría, pero no es el día. Esto está cubierto por algo. Tiene alguna cosita interesante. Uy, uy, uy. Hostia, un lanzahuevos. Hostia, que sí tiene algo interesante. Os lo digo en serio, que creo que es la partida que más suerte estoy teniendo en... In a long time, como diría mi amigo Frankie. Vale, nueva zona. Pum, poro, pum, poro, pum, poro, pum. Mírala, dámela, 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 dámela. Me la estás dando y estamos dentro. Zona más alta, aquí dentro. Uf, la gasolinera y esta montañita. Uf, uy, uy, uy. Vámonos. Ay, 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 papá. Ay, 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 papá. Ay, 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 papá. Ay, 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 papá. Las bolas de nieve de esta Navidad han llegado antes. Han llegado mucho antes. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Madre mía, ¿qué haces? No tenías ni la capuesta. No tenías ni la capuesta, hermano. Ahí está. Nos dan el lanzagranadas para que podamos matar a este hombre de la forma más fácil posible. Colándole las bolas de nieve por ahí. Que son granadas camufladas. Pues yo no quiero fallar en esta partida. Me voy a poner aquí. Vamos a intentar ver dónde están los enemigos con un poquito más de altura. Se pone caliente cuando escucha. Y ahora nos vamos por aquí y por allá. Todavía no me lo ha destruido. Tiene que estar muy cerca. ¿Dónde vas? Que estoy aquí. Que quedan dos enemigos, ¿eh? Que a lo tonto te lo digo yo. Que quedan dos enemigos. Y tenemos que... Es que... Es que tío. Es que tío. Es que tío. Es que tío. Uy, uy, uy. Ya cuando balas y cohetes a la vez. Creo que se están poniendo un poco de acuerdo para joderme. Creo que se han puesto un poquito de acuerdo. Llámame loco. Para joderme la vida. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Puede ser que esté a la distancia perfecta para que esto vaya para allá y lo mate. La madre que me parió. No me lo puedo creer. Mirad la zona segura, chicos. Si esto no es suerte, ¿qué es la vida, amigos? ¿Qué es la vida si esto no es suerte? No es mucha suerte que los dos me estén intentando matarme a mí. Este hombre se cree que yo estoy ciego. Está midiendo los dos a por mí. Vale, 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 Grefg. Me voy a cubrir por aquí y me voy a pelear con este. Me está jodiendo. Rápido, 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 rápido. Se romperá esto algún día, tío. No me lo puedo creer que me haya cogido la altura. Yo no me lo puedo creer. Me ha cogido la altura porque he tardado el tiempo exacto en destruirle eso que él ruseando. Y me ha jodido. Me ha jodido esa mierda bastante. Vale, ya hay un drop. Cuidado en el final de la partida, ¿eh? Sobre todo, mucho cuidado. ¡Madre mía! ¡Mirad la nueva zona! ¿Pero esto qué es? En mi vida había tenido tantísima suerte como una zona segura. Está más atento que una zarigüeya. Míralo. Ahí te mueves. A ver qué va a ser. Bueno, sí, 37 de vida. Debo intentar rushear a esta persona, a la que tengo debajo. Y luego ya si eso, el de allí enfrente a ver lo que hace. Uf, está en muy mala posición el tío. Tiene que avanzar. Y lo tiene muy mal, ¿eh? Está a una bala. Está literalmente a una bala. Puedes un poquito más de altura. No te preocupes, hermano. Ay, es que parece que van con pinchados, ¿eh? En plan, me ha distraído este y ha venido el otro. ¿Se va a morir en la tormenta el otro? ¿Será capaz de morirse incluso? ¿Serán capaz a que se mueren ellos en la tormenta? Sí, que verdad que la zona ha venido y no me he dado del todo cuenta. Porque puede llegar a ser que esté... Y esto es lo que ha sido esta partida. ¡Un regalo, chicos! ¡Zomatoide! ¡Me has dado la suerte de la vida! Chicos, si queréis que esta serie continúe y traiga partidas más épicas. Porque este es el primer episodio. ¡Dale un buen me gusta al vídeo! ¡Suscribiros! Y utilizad el código de Grefg en la tienda. Que os veo, ¿eh? Que os veo. Porque dentro de poco vendrá un sorteo muy, pero que muy heavy al canal. ¿Y los utiliza mi código? ¡Para, sí, sí, para! ¡Pum!